Música Vengo de tierras sureñas, vengo de tierras sureñas Música Pa' cantarle a Villacorzo en esta tierra mexicana A esta tierra tan bonita, tan gentil y soberana Música Yo le canto a Villacorzo, yo le canto a Villacorzo Música A sus pueblos pintorescos que me llenan de recuerdos Que lugares tan hermosos, que en mi alma ya los llevo Música Como Rosa en Capullón, lo bonito que los tiene, lo bonito que los tiene Poquitito de su orullo Música Y además de sus mujeres, y además de sus mujeres Música Porque tiene hombres cabales, que se visten de valientes Que se visten de valientes, porque no tienen rivales Música Música Yo le canto a Villacorzo, yo le canto a Villacorzo Música Pa' cantarle a sus cultivos que me brindan el sustento A esta tierra no la olvido, porque ya lo llevo dentro Música Aquí se siembra maíz, aquí se siembra maíz Música Música